A ver, doctor, a propósito de lo que usted acaba de comentar, dice que hay ocurrencias en el gobierno federal. En una reciente gira por Colima, el presidente sacó de la manga que militares y marinos se van a encargar de las aduanas y de los puertos. Esto incluso habría provocado la renuncia del titular de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué significa? ¿Es inconstitucional e ilegal esto? Sí, en realidad tiene una doble vertiente. Lo que comentábamos, el presidente pasó de la relación de odio a una relación amorosa por la que le han dado en sus proyectos las Fuerzas Armadas. Pero en este momento, quizás un momento difícil para las mismas Fuerzas Armadas por el recurso que se requiere, el recurso humano y el tratamiento que se va a dar. Mire, estábamos viendo la división de aduanas, las puertos para la Secretaría de Marina y las del altiplano o terrenales. Pero ya tenemos la Guardia Nacional. Esa es una de sus atribuciones. Entonces, significa o la Guardia Nacional la estamos haciendo a un lado y entonces hay otros comentarios al respecto. O, en este momento, el tema, para decirlo abiertamente, del fentanilo, que fue una preocupación de aquellas reuniones que tuvo el Departamento de Justicia de Estados Unidos acá, que se señalaron. A lo mejor es un elemento de presión. Son de estas charlas que no supimos en su reciente visita a Washington y son de estas charlas que en el fondo nos están llevando a modificar. Hay que saber primero, y de eso depende cómo venga el decreto del diario oficial. Van a ir como policías, es decir, nada más a cuidar instalaciones estratégicas, que es relevante y hay que decirlo, o se van a hacer cargo de la administración, la vigilancia y todo lo que implica en términos reales. Es una formación técnica, lo digo con respeto, que las Fuerzas Armadas en este momento no tienen a su disposición, aún teniendo el control de todas las áreas que ya están operando y funcionando. Ahí hay que observar el tema. El tema es, y una mala lectura lo voy a decir así, qué tal si en el fondo tenemos un pleito por el rating de la popularidad y le estamos cargando los esfuerzos a las Fuerzas Armadas para que el día de mañana, con tantos frentes abiertos, tareas, entiendo que el ejército, la marina y los pilotos sean multioperacionales, pero la efectividad tiene un límite y lo digo con más cuidado. Usted lo sabe, esta curva de campana, llega un momento en que uno no da, o sea, acturas, cómo le van a hacer. A ver, existen elementos, hay voluntad, hay disciplina, pero don Ricardo, yo soy muy cuidadoso en estos temas, ese aspecto de aduanas es realmente un bicho bastante grande y complejo que hay que cuidar. Pero a ver, doctor, aquí hay una cosa que muchos no nos hace sentido. Los militares ya están haciendo aeropuertos, pistas, oficinas de bancos, están metidos hasta en la sopa y ahora van a estar en puertos y en aduanas. No es muchos militares. ¿Cómo le damos respuesta a esto, doctor? Bueno, en esta decisión usted recordará que se cruzaron memes y todo lo demás. Así es. A ver cuándo le entregan Palacio Nacional, ¿no? Exactamente. Lo digo con respeto y con mucho cuidado, porque mire, son demasiadas tareas, lo voy a decir. Sí las van a cumplir, la institucionalidad, la doctrina y la efectividad, insisto, ahí están. Nada más que hay que ser cuidadosos. Aquí sí muy aristotélico. Hay un fin, hay una ideología, don Ricardo. Y estamos desviando del fin que tienen, aunque posean los medios, la capacidad, la voluntad. Cuidado. Yo creo que el tema que nos puede ser de utilidad, pero más que a nosotros, a los Estados Unidos, es el problema que traemos con el fintanilo. Pero ese es un problema que está muy ligado al tema de Ovidio, del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa. Es decir, es un tema que va hacia el norte, con laboratorios aquí. El tema es muy sencillo. Señores, a partir de ahora cambia la estrategia. No nos equivocamos. La seguridad pública debe ser leída en un carácter de seguridad nacional y de protección al interés nacional. Y las Fuerzas Armadas van a tener que defenderlo. Usted sabe, y lo comentaba usted hace unos días, ayer o antier, el dato, por ejemplo, entre las tareas de seguridad nacional está la vigilancia y cuidado de las instituciones democráticas. Así es. Todo este tema del INE también cae en su alcance. ¿Pero qué? ¿Vamos a meter a los militares también al ámbito del Instituto Nacional Electoral? Esto es lo que genera dudas, problemas y malinterpretaciones en la idea de la militarización. El presidente, también dicho sea de paso, pues tiene su propio fuego amigo al interior, ¿no? Y esto me lleva. Necesitamos más. Necesitamos unas Fuerzas Armadas, no más profesionales. En mayor número, la calidad es suficiente, pero es insuficiente para estar en dos, tres lugares. Usted ha escuchado los datos. 80 mil miembros de la Guardia Nacional para usar números cerrados. Bueno, frente a, le parece, 35, 40 mil de la Armada de México, le parece frente a los 200 operativos del Ejército. No da. Con todo respeto, no da. El presupuesto que tienen, necesitan incrementarlo. Se les ha dicho. Estamos abajo, cualquier dato que usted encuentre formal, estamos abajo de cualquier ejército latinoamericano. De cualquier ejército. Todos andan arriba del 1% del Producto Interno Bruto. En México, las Fuerzas Armadas, a duras penas, alcanzan el 0.6%. Y no todo está dedicado a la seguridad. ¿A dónde quiero llegar con esto? Estos números de la incidencia delictiva son brutales, de verdad. Y no podemos pensar, en términos estrictos, que se esté tomando una decisión ocurrente cuando los diagnósticos están, cuando los datos están. El último dato que decía el secretario Durazo, usted recordará, en una de las mañaneras. Estamos bajando y ya se estabilizaron los homicidios dolosos. Y hay menos robo de automóviles. No. Con todo respeto, se lo digo, los números que acaban de arrojar hace dos, tres días, son más graves de lo que pensábamos todos. La delincuencia no para, don Ricardo. Y las Fuerzas Armadas tienen que estar, como ellos lo manejan, 24 por 7, por 30, por 365. Así está la delincuencia, ¿eh? A ver, en pocos minutos, doctor. ¿Vivimos o no la militarización de la vida nacional? No, 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 no en esto. Hay una militarización de las tareas que el gobierno no puede resolver y se las está encomendando a las Fuerzas Armadas. Eso sí, no pueden resolver el tema del Tren Maya, el del aeropuerto, el de los bancos de bienestar, el tema de las aduanas, por corrupción, por malos manejos, por distorsión. Y obviamente, en términos estrictos, profesionales, pues no lo está logrando. Si no hubiera Fuerzas Armadas, con todo respeto, las tareas de este gobierno ya estuvieran en la basura, como los sótanos a donde se dirige esta administración. A ver, le vamos a robar unos segundos. Me parece que es importante esta pregunta, doctor. Cuando se pone a los militares en tantos frentes, ¿no se está abriendo el riesgo de que sean cooptados por la corrupción? Es un riesgo que siempre estará latente y que puede llegar a manifestarse. Las tentaciones son muy altas. Pero también hay que decirlo, tienen mejores controles que la Secretaría de la Función Pública. Eso sí se lo puedo asegurar. Es más complicado. Perdón por el señalamiento. Veo las redes, a mí me da miedo, don Ricardo, cada vez que va y menciona, no veo una buena... Sí, no, no. O sea, ayer, antier, festejábamos lo del sistema de pensiones. Y ahora ya los empresarios dicen, pues sí, pero nos están cargando la mano a nosotros. Sí, es toda la mano de los empresarios, pero bueno. Gracias.